O sea, estuve aquí yo meses, feliz de la vida, como un zángano. Me iba a la playa, me bronceaba, yo quería conocer gringos. Dije, si me voy a casar, a Manolito, ah, me mandas, ok. Pues yo me quedo aquí, pero yo me caso en inglés. Los actores de doblaje sentimos, sufrimos y gozamos y tenemos los mismos conflictos que cualquier persona. Esta es la Vida Cotidiana USA. Rockera, bailatriz, modelo, cuarto lugar Miss México. Es que se dice fácil, Marcela. Pero cada una de esas experiencias que nosotros estamos, nosotros los seres humanos normales, ordinarios de la calle, estamos, no, estamos acostumbrados a oír ese tipo de cosas como cosas muy grandes, como cosas a las que usualmente la gente como nosotros no tenemos acceso a. O sea, ninguna de mis hermanas, amigas, conocidas, de mi infancia, hubiera pensado en ser Miss Sonora, Miss México, Miss algo. Porque ese territorio solamente era para cierto tipo de mujer. No todas las mujeres piensan, no todos los hombres pensamos en que puedes ser modelo de revista. Porque pertenece a un núcleo muy particular de personas. Sí. No todos somos bailarines y bailarinas de celebridades. No todos somos primos, sobrinos, hermanos de gente hiper conocida del medio. Entonces, todas estas cosas que para ti evidentemente son tuyas, cotidianas, de pronto provocan historias. Me iba a casar con Enrique Niembro. Yo había escuchado a Enrique Niembro, que se iba a casar con la otra, Verónica Castro. Entonces, la proporción y la desproporción es muy fácil en una conversación como estas. Y tú, al mismo tiempo de que vives todo eso y decides cambiar cuando alguien querría cambiar toda su vida por una de las experiencias que has vivido. Tú cambias de país, conoces a David. ¿Qué haces? Antes. Yo sé, acá. Y ya estás en Los Ángeles. ¿Cuándo en Los Ángeles te sientes residente real de Los Ángeles? No turista, no paseando. ¿Cuándo empecé a trabajar? ¿En qué empezaste a trabajar? En InterSound. En InterSound. ¿En InterSound? ¿Cómo llegas a InterSound? A... Doblaje. ¿Maru? ¿Quién no sabe? ¿Quién? Maru. Maru. ¿Una Maru? Maru, que estuvo casada con Julio Macías. ¿Maru Guzmán? Maru Guzmán. Maru Guzmán. Maru. Maru, perdóname Maru, que ahí... Así nos pasa. Maru, que es una hermosísima... Sí, es un amor. Un amor de lugar. Y que le debo, gracias Maru, le debo estar haciendo doblaje aquí, porque Maru era mi vecina. Ok. Vivía enfrente de mi casa. ¿No? Entonces, yo iba y venía. O sea, estuve aquí yo meses, feliz de la vida, como un zángano. Me iba a la playa, me veronceaba, yo quería conocer gringos. Dije, si me voy a casar, a Manolito, ah, me mandas. Ok. Pues yo me quedo aquí, pero yo me caso en inglés. Ay, ojo azul y nada. Ay, Manolito, qué va a hacer. Y me encantaban los gringos. Así es que sí, no, pues, era gringo, ¿no? O sea, conocía a mucha gente, no tenían nada. ¿Cuántos meses sucedió todo eso antes de que llegaras a InterSound? Ah, de mayo, después del mayo, del 10 de mayo, que fue el Día de las Madres, ahí pum, me vine para acá. Después del Día de las Madres, aquella vez, te lanzas para acá. Y por ahí, por, ¿qué sería? Por noviembre, yo creo. Prácticamente pasa todo el año y de pronto Maru Guzmán, casada con Julio. No, todavía no estaba casada. Todavía no estaba casada con Julio Macías, hijo, pero era novia, se iban a casar, después se casaron, etcétera. Le dice a tu mamá. Que porque no me decía a mí que viniera a tocar puertas. Porque Julio Macías, entonces los Macías tenían, además tenían acuerdos con los Agrama. Bueno, esa parte no me tocó a mí. Y después se separan. Sí, sí. Cuando yo llegué, la guerra ya había pasado. Ya había pasado, ya estaba cada quien con su empresa. Yo no sabía quién era quién, no conocía a nadie. Claro. A pesar de que cuando vivía en México, nosotros vivíamos en Coyoacán, en una época, y en una gran época, pero en una época vivimos en División del Norte, en Carreteraco, que estaba a la vuelta de... A la vuelta de una de las empresas importantes, Sonomex, de la familia Macías. Y yo era una niñita. Yo no tenía ni idea. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que yo iba con mamá, habían unos tacos en División del Norte. ¿Uno? Sí, pero estos eran como un nuevo negocio, y estaba como que enfrente o inmediatamente del estudio. Ah, ok, ok. Entonces, yo iba con mamá, y por ejemplo, llegaba este, Raxel. Don Antonio Raxel. No, o Carlos Agosti. Carlos Agosti, señorón. Y yo así le decía, mamá, mami, mira al señor qué guapa, y lígatelo, mami. ¿A eso le decías? Está re guapo. Eran galanes. Y eran de televisión, y decía, pues aquí no. Esa fue mi primera experiencia con eso. O sea, increíble porque yo estaba ahí, pero yo nunca tuve noción de lo que era doblaje, de nada. 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 Entonces, cuando me vengo, le dice Maru a mi mamá, porque yo no quería nada que ver con el medio, yo no me vine a conquistar Hollywood. Número uno, no me venía a quedar. No. Yo me venía, pues un año tal vez. Un año sabático. Sí, porque estaba entre venirme a Los Ángeles también, a Houston, a New Orleans, o irme a Inglaterra a estudiar inglés. O sea, yo quería otra cosa. O sea, ¿tenías cuatro alternativas hiper amplias? Sí, sí. No sabía qué quería, pero quería casarme. Quería casarme, formar una familia. Yo quería estar tranquilita y bonito y ya, ¿no? Una vida de estas rosas. Sí, sí, sí. Pero, pues, vengo a Los Ángeles y de repente, pues, llega una flojera, o sea, me divertí mucho. Una flojera. Sí, una flojera. Entonces, si no haces nada. Es que no tenía nada que hacer más que irme a la playa e irme a Rainbow y... Pobrecita, ¿y de qué vivías? Pero yo sola, yo me traje mi dinero. Yo vine muy bien. Tú venías preparadita. Pero muy bien preparada. Yo, sí. ¡Wow! Sí. Así es que vine esperando que... No me la hagas de jamón. Te la hago de queso. Que es de milanesa. A ver, entonces, ¿cómo te acercas a InterSounds? InterSounds. InterSounds. En uno de mis viajes, llego y me dice, mamá, Maru me dijo que allá hay doblaje. Y yo, doblaje. ¿De qué hablas, mamá? Sí. No, pues, ya me dijo, ya, ah, pues, qué padre, ¿no? Porque ya había intentado yo trabajar en dos restaurantes y, pues, no daba una, man. Y no me gustaba y ni cobré, man. Dice, ay, yo me voy, aquí se trabaja. Tú rompiste los platos. Sí, no, no. Entonces, vámonos. Y regresas de México con esta información. Claro, inmediatamente. Me traigo a una amiga mía, muy querida, libanesa también, o sea, del mismo grupo. Y digo, ven, vámonos, vámonos, que hay, está divina, Los Ángeles, no sé qué. Y entonces nos vamos las dos a tocar, porque era una experiencia, ¿no? Por supuesto. Qué divertido, ¿no? Entonces vamos a todas las direcciones que eran InterSound, con Rubén Arbizu. Él estaba a cargo en ese momento, ¿sí? Él estaba a cargo, ajá. Y que prácticamente fue mi mentor. ¡Guau! Sí. Querido, Rubén Arbizu, te mando un abrazo, hermanito, mi tocaguito. Gracias, gracias, sí. Este, con los Agrama. Roman Sound, también con don Julio Macías, que me hizo el favor también de darme la mano. Muchas gracias. Señorón, don Julio. Sí. Uf. Sí, en paz descanso. Señorón, sí. Y ese, que no me gustaba para nada, me sentía yo en oficinas de gobierno, la verdad. Ok. No me gustaba. Esos eran los tres, sí, los tres estudios. Me fascinaba InterSound, era mi casa. Era un avión, era un monstruo gigantesco, hermoso. En la crema innata de los Ángeles. Y trabajaban también el inglés. Por todo el mundo. Yo recuerdo haber llegado ahí cuando te conocí, y en esos días vi a Antonio Banderas. Claro. En ese día, ellos habían producido una película, una de las versiones de La Vuelta al Mundo en 60 días con Pierce Brosnan. Y de pronto llega Pierce Brosnan y yo así de... Sí, sí, sí. Y llegaba gente. Todo mundo, todo mundo. Hiper, hiper estrellas de Hollywood. Claro. Eso era Hollywood. Eso era Hollywood. Era lo más parecido, pues, a lo que había escuchado de Hollywood. Era InterSound. Sí. Y ahí llegaste. Y aparte, íbamos a comer y nos íbamos a Ledón, por ejemplo. Bueno, pasábamos por Ledón porque no... Yo le comentaba a mi productor, a mi querido Irra, le comentaba precisamente hace uno o dos días que hay un restaurante que salías de InterSound a la derecha y estaba el Chin Chin. Ajá, ajá. Y yo caminaba, salía, no tenía dinero para comer. Claro. Entonces caminaba y yo veía estrellas llegar ahí. Yo llegué, yo vi estrellas de las películas entrando, saliendo del Chin Chin, un restaurante de comida china. Muy bueno. Muy bueno, pero yo no lo supe hasta 25 años después porque yo no tenía el dinero y me quedé con la sensación de que yo no podía pagar eso toda la vida. No porque no pudiera pagarlo después, sino porque me quedé con la idea y entre que vas y vienes y un día me lo encontré y me dio esa sensación. Y yo iba una cuadra después, un bloque después del Chin Chin a la izquierda, había una esquina de un licor, una licorería. Y ahí vendían comida. Donde había unos chinos que vendían comida y hacían comida china. Riquísima. Deliciosa y con hambre más. Claro, claro. Y yo iba allá y tenían una mesita y ahí comía. Pero me parecía... O te la traías a InterSound también. No. ¿No? No, porque en InterSound... Todo el mundo. Nadie me pelaba. Yo acababa de llegar. ¿Nadie te pelaba ni yo? Entonces no me pelaba. No, tú me dabas trabajo, tú me apoyaste desde el principio. Pero siempre me caíste súper bien. Pero te sientes como... Te sientes extranjero. Sí. Te sientes raro. ¡Wow! Y entonces yo compraba mi comida. No sé si era como un poco de pena porque yo veía que todo mundo traía o por lo menos aparentaban como que todo se podía. Sí, pero no. Y a veces comía yo en la banqueta. No. Durante mucho tiempo hasta que fui conquistando mi confianza dentro del medio y empezaron a pasar cosas. Pero esto es lo que recuerdo del principio. Pero si eras un bombón... Y era Beverly Hills. Soy un bombón. Bueno... Lo que pasa es que era un bombón hermoso, ahora soy un bombón en forma. Hermoso también. Muy bien. Sí, cásate conmigo, ¿no? Ya, a ver. Va. Señor productor, ¿podría usted...? Mandémosle... ¿Pero qué? ¿Cómo le hacemos para...? Pero... Hay que hacerles escenas de celos. ¿A quién estás viendo, Marcela? Marcela... No, 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 no te hagas. ¿A quién estás viendo? ¿Qué cabrón? Yo no. Esta vieja es mía. Esto es... La vida cotidiana. Ya pasó, ¿eh? La vida cotidiana yo... Sí, así. Eso ya sucedió. Ahora ya tengo colmillo. Ya no lo soporto. Regresamos, porque... ¿Cuál es la mujer en su pueblo? Ricky, creo que te invoqué. Ah, ah, ah. Hasta que estemos en Hawái.